Al término de la cumbre del BRICS, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que Estados Unidos viene ejerciendo una política exterior agresiva y poco profesional en los últimos 10-15 años. Putin dijo que la política de Estados Unidos resulta dañina y que perjudica los intereses del pueblo norteamericano, si bien se mostró esperanzado en que prevalezca el sentido común. En realidad, los que planean la actual campaña política en Estados Unidos por desgracia, esto no es algo propio de los últimos años, sino de los últimos 10 o 15 años, vienen ejerciendo una política exterior agresiva y muy poco profesional, expresó el presidente ruso, recordando los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Las sanciones contra Rusia, sobre las nuevas sanciones enunciadas por Washington, Putin dijo que hay que analizar sin prisa de qué sanciones se trata. El mandatario ruso dijo que la imposición de sanciones colocan las relaciones ruso-estadounidenses en un callejón sin salida. Según Putin, la política de imposición de sanciones perjudica los intereses nacionales del propio Estados Unidos, la situación en Ucrania, hablando de la situación en Ucrania, el mandatario ruso aseguró que Rusia no está menos interesada que la propia Ucrania en detener el derramamiento de sangre en este país. Moscú está a favor de apoyar financieramente al pueblo ucraniano, pero no a los oligarcas y ladrones, añadió. El mandatario ruso dijo que Rusia está interesada en que el FMI brinda ayuda a Ucrania, precisando que para ello deben cesar antes los combates ahí. Putin subrayó que los países que abogan por la desintegración de Ucrania no tienen derecho a vulcar la responsabilidad sobre hombros ajenos. Las personas que están empujando países hacia la desintegración, no deben olvidar que sus manos están manchadas de sangre de civiles, recalcó. El BRICS, Putin se mostró satisfecho por la actitud positiva de sus socios latinoamericanos y abogó por que Rusia recupere su presencia en América Latina. Me alegra ver la actitud positiva y activa de mis colegas. Están convencidos de la necesidad del BRICS, dijo en referencia a las conversaciones mantenidas con países que no forman parte del bloque, como Cuba y Argentina. El BRICS adquiere nuevas cualidades, se elaboran posturas comunes en asuntos internacionales, añadió el mandatario ruso, destacando que los países que forman parte del bloque cuentan con altas tasas de crecimiento. Son estados jóvenes y el futuro está en manos de la juventud, concluyó.